Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en The Order, estoy en los jardines de la United India Mansion y me acompaña mi amiga la India, que ya ha salvado un par de veces el culete. Ya toca que haga un favorcillo y a mí, ¿no? Ahí está, me está esperando. Bueno, lo habíamos quedado aquí, sabéis que he venido con Lucan, también sabéis la teoría que tengo yo de Lucan. A lo mejor es cierta, a lo mejor no, pero no sé, un momento. Puede ser. ¿Te das maneras? Para alguien que ha jugado a muchos juegos o visto muchas películas como yo. Cuidado, sería demasiado previsible, ¿no? Esa teoría, creo. Es la hija. Sería demasiado previsible, quiero decir, ¿no? Venga. Empuja, machote. ¿Qué es eso? Vamos. Aquí arriba. Debbie, no. Necesito que te quedes. Rani, debo seguir a tu lado. Nunca crecerás. ¿Qué hay de él y su cómplice? Escúchame. No sabes lo importante que eres para mí. ¿Y por qué me dejas de lado? Porque necesito que sigas con la causa, si algo me pasara. No digas eso. Debbie, aunque no te fíes de mí, protegeré a tu reina en tu lugar. Se lo debo a ella y a ti. ¿Y tú sí? No te conviene llevarte mal con ella. Que pasas muy chunga, ¿eh? Venga. Me toca. Bueno, pues vamos a entrar en la mansión, que tengo ya ganas de ver qué es lo que hay aquí. Vaya, hombre. Vale, vale, vale. Se lo ha cepillado bien. Esperamos, que el tío ha cantado. Voy a cambiar de arma, gente. Ya nos ha movido. ¿De quién se ha disparado? Aquí abajo. Y no tengo balas, ¿sabes? Por eso no me ha cambiado ya. Aunque me mola la ballesta. Me gusta más. Seguro más. Deja de moverte, coño. Lo que te mueves, joder. Te mueves más que la compres una coja. Madre mía. ¡Hostia! Estoy jodido, ¿eh? Me han tirado una granada. Vale, veo una. ¡Hago la puta! ¡Es ese! ¡Es ese! Me voy a esconder porque... Ese es el franco. ¿Veis la mirilla? ¿Cómo brilla? Joder, lo que se mueve el arma. Me va a disparar otra vez. Me va a reventar. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Toma, cabrón! Un enemigo menos. Entremos antes de que aparezcan más guardias. Alguien moriria infinita. Por aquí. Bueno, ya saben que estamos aquí seguros. Los de la casa. ¡Cuidado! ¡Llevan escopetas! ¡Oh, mierda! ¡Escopetas, no! ¡Dios mío! ¡De mi vida y de mi corazón! ¡Que me han dado un tiro! ¡Pu! ¡Dios mío! Me ha reventado, tío. Un solo tiro. Las putas escopetas son lo peor, ¿eh? En este juego. O sea, es algo increíble. Mira, una granada. ¡Cuidado! ¡Llevan escopetas! No, sí. Ya me ha quedado claro que llevan escopetas. Hay otro por aquí. Que sé que me ha reventado. A ver, por esto no. ¡Papacabrón! ¡Epa! ¡Vienen más por la parte de atrás! ¡Quiero una escopeta! ¡Quiero una escopeta! ¡Quiero una escopeta! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora quién es el OP! Una escopeta como la de Graves. Graves lleva la escopeta. Me pega bastante. ¡Uh! Amigo, ¿qué haces ahí? ¡Toma! ¿No te he dado? Tranquilo, párate. Ya está. A la casa. A la casa. Y a ti te voy a dar de hostias. ¡Hostias! Por acá la gana. Ahí estamos. ¡Tío! Se le ha metido un puñetazo que ha dado la vuelta al tío del suelo, ¿sabes? Así es como... Toma puñetazo, es bueno. ¿Alguien más? Ah, ya hay alguien. Sí. Cuidado, cuidado. Machote. Que te las comes todas. Ah, que no tengo munición. Guay. Digo, no dispara a mi espopeta. Nada de guay. Me preciso recargar. Hay que buscar una escopeta, eso es lo que necesito. Había que lleve a alguno que murió con la escopeta. ¿Dónde está la munición? Aquí. ¡Jijí! ¡Munición! ¡Mutrete! ¡Esos eran los últimos! Podrían llegar más en cualquier momento. ¡Sigamos! ¡Vamos! ¿No hay escopeta por aquí o qué? ¡Joder, qué pena! Vale. Ya sabéis. Usamos el cacharrito de... del amigo... Tesla. No, 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 no. ¿Qué dices? Ni de coña. Escopetita pa' mí, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto lleva el sello de la Indian Company, esa. Pero... No sabemos qué. El estamento de muerto, algo así, ¿no? Pone. La fecha de la muerte. La plaga de la muerte, pone ahí. Plague, pone. Es que se ve muy chiquitito. Nombre y apellido. Edad. Rango o profesión. Residencia y... Causa de la muerte. ¿Y esto qué es? Un certificado de muerte, viene a ser, básicamente. ¿De quién? Mi querido Jacob. Espero que aprecies las... las noticias. AW, hay que quedarse con esas iniciales. AW, 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 AW. ¿Quién se llama AW, tío? ¿Quién se llama AW? ¿Alistair? ¿Alistair? Es la única a la que podía acudir. Esto es una locura. Pones en peligro la esencia de nuestra orden. Alistair, tienes que confiar en mí. Nos pediste que encontráramos pruebas. Ella vio lo que encontré. Fue testigo del descubrimiento. ¿Querrás decir que ella te ayudó a destruir los muelles de la United India Company? Mi padre tenía razón. Fue puro terrorismo. Ella te utilizó. Ella me advirtió de la conspiración. Y si queremos seguir con esto, su ayuda es inestimable. ¿Y si te equivocas? Responderemos por nuestras acciones. Y sufriremos las consecuencias. ¿Como Mallory? Uy, uy, uy. Yo pensaba que ahí se liaba. Espero que tengas razón. No me gustaría haberte en el lado equivocado de todo esto. A mí tampoco, hermano. Ahí están. Al otro lado del destino. ¡Papadilla! ¿Dónde vas? ¡Espabilado! Y tú también. ¿Dónde vas? Que te he escuchado. Me estás jodiendo, pero bien aquí, eh, amiguete. Me pongo a dormir con el tío que hay. ¡Un enemigo menos! ¡Tengo! ¡Je, ¿dónde vas? ¡Para aquí! ¿Dónde ibas? ¿Te creías que te ibas a escapar o qué? ¡En la cara! ¿Alguien más? ¡Despejado! Necesito munición. No tengo nada. Cero de pistola, por lo menos. Aquí escopeta. Aquí está. Había uno con escopeta aquí. Que he matado antes. Mira esto. Aquí está. Munición de escopeta. Genial. Ahora falta munición de pistola. Ah, coge esta pistola. ¿Qué más da? Revolver duelista. Revolver duelista. A ver. Está mal. Tira cuatro balas por disparo. Veamos. Que a lo mejor es Lafayette también, eh. Que ya sabéis que tengo dos... Dos culpables. ¿Este o Lafayette? Uy, mira lo que hay aquí. Rico, rico. Buena arma esta, sí señor. Adiós. Adiós señor. No le he dado. Ahora sí. Está puesto en roja de la puntilla de mira. Eso escapó. ¡Me tienen acorralado! ¡Oh! Que sí, coño. Que ya lo sé. Joder, que pesado soy. ¿En serio me he matado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Han cubierto! ¡Mierda! ¡Necesito reencargar! ¡Mierda! ¡Llegan más desde el sótano! ¡No tiene un... ¡Ese termita! ¡Mierda! ¡Voy a recargar! ¡Ese, cuidado, termita! ¡Mierda! ¡Esse, cuidado, termita! ese cabrón pensaba que pensaba que ese tío estaba vivo y no le daba y está muerto y está con la cara ahí pegada que parece que se está asomando y el tío está muerto, mírale es un cadáver, su puta madre la madre que me parió yo rayado, digo, no le doy ay Dios venga los archivos están ahí delante y qué pasa, vas al sofá a sentarte tomarte una copita o qué rebelde siempre al terror en el puerto de Westminster Westminster bueno Westminster rebelde soy yo creo que fui yo bueno, yo sembré al terror y yo sembré la limpieza que dejé que yo limpito, limpito bueno, veamos qué encontramos aquí registrad los archivos buscad manifiestos facturas pedidos lo que relacione a la compañía con los envíos de los hilenos vale a ver un momento venga perdonadme porque es que tenía aquí a la perra y tenía que atenderla a ver estaba aquí mordiéndome esto es un cadáver digo, un cráneo, ¿no? podríamos decir de de un licano de esos 5-5 ¿qué pone ahí? ¿eso es indio o qué? ¿esa letra? ¿no es india? esa segunda letra después del 5-5 no sé es un poco rara a ver no sé no tengo ni puta idea como son las entras indias sinceramente pero bueno es un poco rarillo eso ese símbolo aquí hace lo de siempre lo remueve todo que bien mira que bonito ha quedado el efecto ese que le hemos puesto al videojuego que guay pero no vale absolutamente nada es una pérdida de tiempo aquí a ver un cajón eh un archivo de estos sonoros ¿no? sí el testamento del capitán a ver un momento archivo este es el testamento del capitán de Merrick Duncan Douglas oficial retirado de los dragones de la guardia real redactado el 27 de julio de 1886 en el presente acto atestigo la integridad física y mental de mi persona y declaro lo siguiente sin coacción alguna uy muy chungo tiene que estar para decir algo mi queridísima Emma confío en que puedas encontrar en tu corazón perdón para mí no puedo seguir siendo el marido que mereces ojalá pudiera revocar mi decisión de alistarme en las fuerzas de la United India pues las cosas que he visto y hecho no dejarán nunca de atormentarme aunque tu fe me habría condenado al infierno eterno por mis actos ahora sé que tal lugar no existe ni tampoco el cielo al que todos aspiramos Dios si es que existió alguna vez nos abandonó hace mucho lego a mi esposa la casa de mi familia en Surry con todo lo que contiene a mi único amigo Sebastián le dejo lo que contiene mi cofre decidle que tenía razón desde el principio encontrará lo que busca en su interior eh ¿qué hacéis aquí? ¡Alto! ¡No! ¡Enva! ¡Enva! a ver Sebastián puede ser Sebastián Mallory que es el que Percival el que murió Sid Percival el anterior pero no sé no lo tengo claro luego este tío grabó su testamento el 27 de julio estamos a octubre creo que era el mes en el que estamos ahora creo que estamos a octubre ahora mismo volvimos atrás a octubre cuando pasó lo del prólogo y todo el rollo del mismo año y el tío dice mi gracia Emma confío en que puedas encontrar en tu corazón perdón para mí no puedo seguir siendo el marido que mereces ojalá pudiera revocar mi decisión de alistarme a las fuerzas de la United India pero las cosas que he visto y he hecho no dejarán nunca de atormentarme aunque tu fe me habría condenado al infierno eterno por mis actos o sea aunque tu fe en referencia a que ella es cristiana y lo que ha hecho él en su en su religión le habrían atormentado le habrían condenado al infierno ¿no? pero sabe que ese lugar no existe porque supongo que el tío ni tampoco el cielo en el que aspiramos supongo que el tío sabe que no existe ni el cielo ni el infierno en plan porque ha muerto se ha convertido en vampiro alguna cosa es que yo lo estoy relacionado todo a ese tipo de cosas sabéis lo de vampiro pero realmente no sé si puede ser así estoy intentando sacarle un sentido a esto dice que le llega a su esposa todo le lega a su esposa la casa de la familia no sé qué en su cuanto todo lo que contiene a mí unir conmigo es Sebastián a mí lo que me raya es lo de Sebastián porque ya conocemos a Sebastián pero será el mismo y recordar que Sebastián y eso no lo hemos hecho todavía estaba hablando con alguien dos veces al principio del juego lo encontramos hablando con alguien eso todavía no hemos sabido con quién estaba hablando antes de morir él y se lo preguntamos y nos dijo paciencia paciencia te lo contaré no sé qué y supongo que lo descubriremos en algún momento a lo mejor era ese con el que estaba hablando bueno no porque ese tío ha escrito ya su testamento y posiblemente esos tíos que se oyen al final es es los que le mataron a lo mejor sí que vio quién sabe no nos ha oído mira la cabeza de de la actuadora de Nueva York la de la actuadora libertad eso es francés creo que es cuando están construyendo o embarcando la cabeza en en el barco para enviarla allí a Nueva York a América porque la actuadora libertad como ya sabéis no se hizo allí sino que se construyó en Europa y se envió hacia allí se construyó en París ¿no? en Francia a ver qué podemos encontrar por aquí me está rayando un poco el tema este del Sebastián ese es que puede ser una coincidencia simplemente tiene un amigo que se llama Sebastián pero yo qué sé como me estoy acordando ahora de lo que pasó con Perci pero al principio del juego que lo encontramos dos veces hablando con un tío encapuchado con unas pintas de vagabundo de flipas y este se lo ocultó a Isobel aquí hemos encontrado algo eso es un registro o lo que sea el libro de cuentas puede ser o de los registros de los envíos o algo ahí están todos los envíos caballero por aquí incluso de la India hacia Europa de Europa a América está todo ahí es una ruta este cargamento procede de mi tierra si creemos lo que dice este registro la compañía se ha hecho fuerte en los territorios indios mira el cargamento de Agamemnon dirigido a la costa este de América y hay tres envíos más con la misma ruta el siguiente es el RMS Oceanic parte en seis semanas ¿y Finley? ¿Finley quién es? ¿el tío ese que venía se lo estará comiendo Lucan que os digo yo que Lucan es un vampiro y se lo está comiendo le ha entrado hambre y ha dicho Finley ven para que un momento te voy a contar una cosa al oído zapatilla es que estoy seguro de que el puto Lucan va a ser un puto vampiro tío no sé por qué me da miedo se lo está merendando pero bien no es un vampiro sí que lo es sí es el puto es que lo sabía tío es que lo sabía me cago en la puta es que lo sabía me cago en Dios vístete vístete ah no el Hastings se parecía mucho a él bueno Lucan puede ser un coleguita este lo sabíamos este tío era vampiro fuiste tú Jacob Van Eyck o como me han bautizado los gacetilleros de Fleet Street Jack el Destripador pues es este a su servicio y este es su amiguito gracias Sir Lucan por entregar a estos entrometidos encárgate de ellos y no nos falles tú hijo de puta bueno pues no estaba muy igual toda una fortuna ¿verdad Sir Galagher? la líder rebelde capturada y un traidor descubierto todo de un solo golpe firme lamentablemente el traidor es usted Aleister pero como perdóname hermano debo cuidar de los míos por encima de todo los tuyos corre Dios que buena para que no me toquen los cojones eh report me ha venido no no tío no falles coño Dios que rabia me da fallar estas cosas venga vamos a hacer vamos no 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 es tan bien que este tío sea vampiro como os estaba diciendo porque si es su amiguito de Lord Hastings ya ha entrado el cabrón por aquí al lado debe cerrar la puerta no me jodas míralo elimina a los ricanos ¿en serio? ¡hijo puta! ala uno y otro ven para acá quería por el fin y tú también ven aquí ahora otro ¿no? coño que pronto le he matado ¿no? quería el primero quizás pero si lo ha matado pronto persiga a Lucan 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 Grijander ¿dónde estás? ¿qué hacen tío? se quedan aquí enfrente caballeros aquí el mando tenemos confirmación de intrusos en United India House la policía metropolitana tiene orden de permanecer a la espera orden de permanecer muy bien Dios ay Dios ay Dios que hostia me he llevado mira que es fácil hacer los cacharros estos pero los fallo mucho porque estoy muy acostumbrado a los mandos de la Xbox me he jugado mucho a la Play claro y luego el de PC también es de Xbox el que tengo cuando juego más de PC como el de Xbox hicimos un juramento hijo de puta era un vampiro también os lo dije cabrón y por eso son inmortales no por el puto grial de los cojones bueno no porque Percival sería inmortal no inmortal pero si bueno ya sabéis a lo que me refiero Galahad quédate donde estés un momento puedo explicarlo que no te muevas justo a tiempo recibimos un aviso de disturbios si ser Galahad vino con una banda de sucios rebeldes con la intención de matarme es mentira este es el resultado de su incursión tenía una mujer como cómplice la líder de la rebelión por cierto ella evitó la captura por ahora ordené a los guardias que no actúen Lord Hastings los caballeros nos ocuparemos de la captura de la líder rebelde y si escúchame cometes un grave error ser Percival ponga al intruso bajo custodia lamento en verdad que tengas que asumir esta carga marqués no más que yo me sigue lo quiero fuera de mi vista gracias gracias Lady Grain su intervención ha resultado ser afortunada solo cumplimos con nuestro deber Lord Hastings igualmente señora hará bien mantener vigilado a ese traidor que arañazo tiene en el cuello esta tía y no se explica por qué es debe esperar la citación del tribunal su testimonio será necesario estoy siempre al servicio de los caballeros de su majestad ay vampirín vampirín pues sí capítulo 12 tenemos un reidor y aquí es donde empieza el prólogo del juego posiblemente 20 de octubre lo que os dije se acusa el reo de los crímenes más atrofos pues no sabe nada Lord Canciller ser Galahad ha traicionado nuestra confianza y es más ha conspirado con los rebeldes y por si esta vileza no bastara ha osado acabar con la vida de nuestro querido Chambelán Lord Hastings ser Galahad es un traidor un hombre sin honor y sin escrúpulos pido al consejo que le imponga que le imponga la pena capital ruego indulgencia al consejo ser Galahad ha servido a esta orden a lo largo de los siglos lo hace para quedar bien tal vez podamos salvar a nuestro hermano y que regrese a la senda el caballero comandante muestra demasiada indulgencia las pruebas contra el traidor son irrefutables pero claro si ahora digo que el tío si es un culpable me está intentando salvar la vida queda de puta madre el tío en compañía en compañía de la líder rebelde yo estaba demasiado lejos como para oírlos pero parecían conocerse bien salían de un local que suelen frecuentar rebeldes ser Galahad pidió una audiencia con el Lord Canciller y conmigo lanzó una serie de absurdas acusaciones contra la United India Company y parecía decidido a encontrar al Lord Hastings que entre Lord Hastings está tolerando mi juicio aquí tenemos al puto Lord Hastings ha identificado al prisionero como su asaltante ser Galahad se infiltró en nuestro cuartel por la noche acompañado por la líder rebelde y sus seguidores no confirmé que el hombre al que seguía era ser Galahad hasta que encontré su abrigo cerca de la guarida rebelde como su comandante traté de convencerlo para que depusiera su actitud es evidente que desatendió mi consejo ellos redujeron a la líder rebelde ha escapado ojo y rompieron de mis amosentos queriendo asesinarme encontramos a Lord Hastings herido de la mano del reo debe ser condenado por sus propios actos hijo de puta honorables caballeros como encuentran al acusado culpable 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 report feeder report report culpable vaya baneo me va a caer gente de aquí no me salvo culpable culpable se veía venir se veía venir culpable que el puto Lucan era amiguito de Lord Hastings ahora los encontramos juntos así que todo esto iba a suceder inocente francés el que menos me fiaba y inocente culpable venga coño le ha costado le ha costado lo ha dicho por la presión social pero le ha costado no las lágrimas de Churnorris no la sentencia es la muerte y ahora pues viene toda la que se liga aquí lo recordáis y se tiró por el balcón ese por lo que dijo ella estaba muerto no porque lo hubiese el único es lo que me equivocado no porque lo hubiese mordido un vampiro sino porque estaba sentenciada a muerte por eso lo dijo ya habría que ir acabando con este ¿eh? un poquito más aquí estamos recordando pues todo lo que pasó encierra la otra bríndase nadie escapa del castigo yo ya estoy muerto y ahora me salgo a mis amiguitos de la United Company bueno los rebeldes no de la United Company es que siempre les digo United por lo de India como son indios a vida o muerte capítulo 13 no estaba muy equivocado ¿eh? para que veáis es que he jugado muchos juegos he visto muchas pelis 20 de noviembre hombre Nicola ¿qué pasa? y este es el tío de la capucha con el que hablaba nuestro amigo Percival que vivirá es él quien debe decidir ¿quién coño será el de la capucha? con ese hablaba Percival las dos veces Percival lo sabía todo Percival lo sabía absolutamente todo yo creo no todo porque si no le habría perdido permiso a Lucan para entrar en Whitechapel ¿y por qué Lucan nos dio permiso? yo creo que por también estaba jugando con nosotros un poquito para ver hasta donde llegábamos pero el Percival se olía a alguien ¿quién será este tío? amigo mío agua bebé agua negra 22 de noviembre dos días después nos hemos pegado dos días durmiendo una mona dos días ya han pasado dos días no podemos dejarlo aquí así he hecho lo que he podido pero su protección ya no es cosa mía lo convocaré a mi lado si sobrevive a este trance ¿lo convocaré a mi lado? amigo debes quedarte con nosotros ser Galahad ser Galahad 27 5 días después una semana después de haberme caminado al agua y que me hayan rescatado aquí Lady Laxmi has hecho bien traerme aquí la India no puedo hacer mucho más todo Londres lo está buscando y ellos nos ocuparemos de él solo el tiempo dirá si lo consiguen 30 no tengo alternativa si me ausento mucho sospecharán ¿y si ya sospechan? ya has hecho bastante ahora déjalo en nuestras manos tengo muchas cosas que hacer Lady Laxmi por favor cuide de él sin él no tenemos la menor oportunidad ahora le pego un guantazo ¿quieres espabilar coño? 2 de diciembre me cago en la puta todo el calendario nos vamos a pegar aquí acostaos acostaos coño mira la barba que le ha salido que guay está bien hecho bueno en realidad no está tan bien pero bueno si le ha salido un poquito de gorba por la parte de abajo si os doy cuenta agradeceselo a Nicola te trajo aquí y me pidió ayuda madre mía para el puto Loebno que pelos Nicola ¿de qué lo conoces? dejaré que él te explique la naturaleza de nuestra relación aquí se conoce el mundo pensó que te gustaría a ver me ha dejado un invertillo coño que bien un poco de ropa limpia también me podía andar ¿es un uniforme rebelde? ¿en serio? ¿ahora soy rebelde? bueno el cuchillo es de la orden y el agua negra me ha dado ay Nicola eres un pro ahora soy un híbrido entre no un híbrido de hombre lobo digo un híbrido entre un tío de la orden y un rebelde ¿qué os parece? míralo qué uniforme más chulo ¿eh? un caballero de antaño coño bols bueno a ver Sir Bors le ha dado el agua negra Sir Bors ¿eh? puede ser algún caballero que se le puso ese nombre igual que se le ha hecho a Galahad y a y a Percival o puede ser original no creo porque entonces estaremos hablando de un caballero que ha vivido 1400 o 1400 pero vete a saber molaría ¿eh? te imaginas que llegas ahí y ves a un anciano y dice el tío yo soy Sir Bors era mi guete de Arturo salíamos por ahí de fiesta a los fines de semana bueno gente lo voy a ir dejando ya por aquí ha molado bastante y no iba tan equivocado como podéis ver siempre los juegos las películas y todo te suelen mostrar que el malo de la película va a ser tal y en realidad no ha sido tal no era Lord Canciller yo pensaba al principio que era Lord Canciller pero claro es que te lo muestra así pero luego ya pensando en los hechos en las cosas en Lucan y Hastings y en que Hastings íbamos con él y tal y que parecía un tío así muy muy rarito pues al final hemos acertado y el hijo puta es vampiro fíjate por donde pero yo pensaba que Lucan lo único que me he equivocado es que yo pensaba que Lucan era el jacket de estripador y al revés era Hastings pero bueno los dos son vampiros que es lo que importa y nada más chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de The Order hasta pronto chao 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 chao